...para el equipo de Vandeslic, Advocati sobre todo para nuestro combate. Liga Francesa, goles de la fecha 14. París en Germain 2 a Metier en 0, Iscael Madari y Leroy en el minuto 90. Partido del Estrasburgo, llegará de Belloso 2-0 de local ante Arancí. Goles de Samuel Biart y de Lefebvre, ambos en la segunda etapa. Rennes y Bastia empataron 0-0, resultado sorpresivo. El cosechado por el equipo de Córcega en su visita al norte de Francia. Bordeaux se da 1-1, en 10 y a los 37 para la visita. Johan Miku a los 24 del segundo tiempo para el vigente campeón. Nantes derrotó a la Xer 3-1, sin bustos y sin fábrica. Antón Sivier que a los 19, el primero para el equipo local. A los 38 iba a llegar el 2-1. Antes llegó el empate de Steve Marlet de penal para Xer, que con esta derrota resignó la punta. Golazo, el de Salomón Olembe, en el minuto 38. Cuando el partido se terminaba, Nicolás Sabinov convirtió el definitivo 3-1 para el Nantes después de una jugada que nació. Sobre el córner de la derecha, una serie de errores intensivos de Opser se encadenaron para que Sabinov no tenga más que mandar la pelota a la arca. León es el puntero, derrotó a Leandro 3-0. El primer gol lo hizo del MUT. En el minuto 35, más tarde, apareció el brasileño Sonny Anderson, ex de Mónaco y del Barcelona, para con un doblete llegar. A la punta de la tabla de goleadores, junto a David Trezeguet. Ambos sumaron 10 después de la fecha de 14 y encima su equipo es solitario líder de la liga francesa. El truado del equipo de Luciano Sabanio se impuso a Montpellier. 2-1, el primer gol de penal lo marca Dukic, remitó 15. Transitorio empate para Montpellier a través de Silvestre a los 37, sin embargo, Ahmed, que no es Nassim, le iba a dar la victoria al nuevo equipo de primera, al Troyes, cuando se jugaba en los 13 minutos de la segunda etapa. Troyes tiene 15 puntos y a la tabla solo por debajo a Liabre y a Montpellier, que es el último en la clasificación. El clásico Mónaco-Marsella 1-1, goles de Luchín para el empate del mexicano Márquez para los de Gallardo. Ya nos vamos a Holanda para ver los...